En el anterior vídeo hemos visto que en Visual CSR 2005 es sencillo leer y escribir archivos mediante el objeto FileStream. Además, que esta tarea se nos facilitaba aún más gracias a los objetos StreamWriter y StreamReader que tenemos en el espacio de nombres System.io y mediante los cuales podíamos leer directamente cadenas de texto y escribir directamente cadenas de texto. Aún así, si lo que queremos es escribir un conjunto de bytes, esta tarea también es sencilla mediante el método read y write del objeto FileStream. Para leer un archivo, únicamente creamos una matriz de bytes donde vamos a ir depositando los datos leídos del archivo especificado en el objeto FileStream. Además, especificamos o creamos un nuevo encoding para transformar ese conjunto de bytes, en nuestro caso en una cadena de texto. Llamamos al método leer el objeto FileStream especificando el buffer de bytes donde vamos a depositar esos datos leídos y una vez hecho esto, se los estamos agregando a un nuevo objeto StreamBuilder y estamos concatenando esos datos leídos. Para terminar, cerramos el stream y soltamos por pantalla todos los datos que hemos leído mediante este objeto FileStream. Escribir en un archivo también es una tarea sencilla. Si anteriormente teníamos el método read para leer, ahora lo que tendremos será el método write. En este caso, volvemos a usar un encoding para transformar una cadena de texto en una matriz de bytes que posteriormente escribiremos en el archivo especificado en el objeto FileStream. Escribimos esta matriz de bytes, ya vamos al método flux para asegurarnos que el contenido en el buffer se vuelque completamente al archivo y una vez hecho esto, ya podremos cerrar el stream y tendremos escrito nuestra cadena de texto, en este caso, en el archivo especificado en el objeto FileStream.